¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy el Leviathan y estamos aquí para hacer dos misiones más de Martin Madrazo, estas que están dando el doble de experiencia y doble de dinero en GTA V Online. Nuevamente utilizaremos el Ruiner, y bueno, la primera misión que vamos a hacer se llama Hora de Salida. Y les recuerdo que para hacer estas misiones estoy utilizando armas y vehículos básicos, ya que quiero mostrarles a los jugadores que apenas están llegando a GTA V Online, que no necesitas grandes vehículos o grandes armas para poder hacer estas misiones, ya que son sencillas y se pueden hacer con cualquier vehículo. En este caso estamos ocupando el Ruiner, este auto lo encuentras en la calle, te lo puedes robar, se lo puedes robar a un bot, y lo guardas en tu garage y lo puedes tunear al máximo. También las armas que ocupo para hacer estas misiones, aunque puedes ocupar vehículos poderosos, vehículos artillados, helicópteros con misiles, etc. También las puedes usar, perdón, también las puedes hacer con armas básicas, como ametralladoras, o granadas, o algunos explosivos. En este caso, en esta misión tenemos que eliminar al testigo, y pues simplemente hay que perseguirlo, y después de eliminarlo hay que tomarle una foto al cadáver. Esto es porque nos están pidiendo una prueba de que hemos eliminado al testigo. Ahí está la foto. Y bueno, ahora tenemos que escapar de la policía. Y bueno, ahora tenemos que escapar de la policía. ¡Schau! ¡Gracias! ¡Gracias! Decidió recortar un poquito el trayecto Del último punto donde estábamos Después de haber perdido a la policía Y antes de llegar a la casa de Martin Madrazo Para entregarle las pruebas Pues realmente lo que recorté fue un pedazo del trayecto No fue nada importante Lo que recorté simplemente es para que no durara tanto el video Pero esta misión la pueden hacer realmente en 6 minutos Es lo que yo me tardé aproximadamente O se pueden tardar entre 6 y 15 minutos No más Es una misión realmente muy corta Muy fácil de hacer Y ahorita está pagando un buen dinero Por 6 minutos de tu tiempo Te están dando arriba de 20 mil dólares Muy bien esta misión Muy sencilla, entretenida Y fácil Perfecto, perfecto Un placer de hacer negocio con ti Bueno y es momento de pasar a la segunda misión Esta misión que vamos a hacer se llama Defensor Y para llegar al punto donde empieza la misión Vamos a utilizar este auto Que también lo pueden encontrar en las calles de Los Santos De hecho creo que no está en el catálogo La única manera de adquirirlo es robárselo a un bot Y bueno pues es un auto que a simple vista está feo Pero cuando lo metes a Los Santos Customs Al taller de Los Santos Lo puedes adornar de esta manera Y vean como queda Realmente queda muy bonito No es muy rápido el auto Pero a mi me gusta Además de que es gratis Este auto pues realmente no cuesta mucho tunearlo Y bueno y aparte te sale gratis Porque lo robas a cualquier bot Cada vez que lo veas en la calle Y si te has robado un auto llamado Volocan O Boyocan como quieran pronunciar Pues no duden en llevarlo al taller de Los Santos Customs Para dejarlo así de bonito También vamos a ocupar Bueno de hecho aquí no necesitamos armas Porque la misión nos otorga un helicóptero El objetivo de la misión es escoltar a un amigo de Martin Madrazo Tenemos que escoltarlo del aeropuerto a la pista de aterrizaje que está en el desierto Pero la dificultad de esta misión es que nos van a atacar Nos van a atacar desde otros helicópteros Y para esta misión podemos utilizar aeronaves de Pegasus Es más yo creo que también podríamos pedir un opresor Si ustedes quieren O tal vez hasta un avión personal o un helicóptero personal Sin embargo bueno les reitero que mi objetivo de estas misiones Es hacerlas con los vehículos básicos y con armas básicas Que cualquier jugador que empiece a jugar GTA V Online Pueda utilizar o pueda encontrar en el juego Es por eso que voy a utilizar solamente las herramientas que me da la misión Y esto es llegar a conseguir el helicóptero Aquí nos presenta en el mapa la ubicación de un par de buzzards Esta misión la puedes hacer con un amigo más Cada quien puede agarrar su buzzard Y tenemos que escoltar al helicóptero del amigo de Martin Madrazo Esta entretenida la misión Esta me gustó mucho porque cuando yo empezaba a jugar GTA V Online Pues a mi me encantó esta misión porque yo no tenía aeronaves Y esta era la manera en que yo podía experimentar el uso de un buzzard Antes de comprarlo Después de hacer esta misión Creo que mi objetivo fue ir directamente por los buzzards Y me compré uno Y ya tenía mi vehículo personal Mi helicóptero personal Pero si no tienen para comprar un helicóptero Esta es una buena oportunidad para probarlo Y está muy entretenida la misión Se las recomiendo bastante Aparte de que ahorita están dando el doble de dinero Y doble de experiencia por hacerla Así que vamos a recibir arriba de 20 mil dólares Y si mal no recuerdo Creo que esta misión me dio 40 mil Ahorita lo vamos a ver Ahorita lo vamos a ver Bueno amigos pues antes de terminar la misión Los invito a unirse a la crew Se llama Dragón Rojo Latinoamérica La encuentran como Dragón Rojo Latam En Rockstar Social Club Mándenme solicitud Y nosotros los aceptamos Las iniciales de la crew es DRLT Y bueno son bienvenidos todos los que quieran unirse Bueno además Si se unen a la crew Yo les voy a regalar Un millón de dólares aproximadamente Es un poquito más de hecho Y es que yo había prometido Que por cada 50 nuevos suscriptores Que llegaran al canal Pues yo iba a regalar este dinero Por medio de un golpe Y esto es Haciendo el golpe a Cayo Perico Les voy a dar las ganancias De este golpe Al primer miembro de la crew Que acepte la invitación Y bueno pues todas las ganancias Se le van a ir a este jugador Que si es entre Un millón Doscientos mil dólares Y casi los dos millones Los que han participado en esta promoción Se han ganado Aproximadamente un millón ochocientos mil dólares Aproximadamente Así que les recomiendo Que se unan a la crew Manden solicitud A Dragón Rojo Latinoamérica DRLT En Rockstar nos encuentran como Rockstars Más bien en Rockstar Social Club Nos encuentran como Dragón Rojo Lata Y bueno pues Únanse a la crew Yo les voy a mandar invitación Cuando haga el golpe Y el primero que se una Es el que va a ganar Y aquí es donde empieza La acción En esta misión Hice un verso sin esfuerzo Y bueno Aquí ya despegó El contacto De Martin Madrazo Se dirige hacia el desierto Y nosotros tenemos que escoltarlo Precisamente estos helicópteros Que están aquí en el radar Estos helicópteros Que se ven en color rojo En el radar Y van a estar atacando Al helicóptero Del contacto de Martin Y bueno Y también nos van a estar Atacando a nosotros Así que tenemos que derribarlos Aquí les recomiendo mucho Que no se acerquen Tanto a los helicópteros Que les disparen Desde Desde una distancia larga Porque Sus 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 Ocupantes Disparan Balas muy precisas Y te pueden bajar De tu helicóptero Muy fácilmente Y eso puede arruinar Tu misión Entonces Yo les recomiendo Que Se pongan atrás de ellos Y Que no Se acerquen demasiado Cuidado Que no Se acerquen demasiado Sert generate Se acerquen demasiado Te acerquen demasiado Que no De tu De tu Gracias por ver el video. 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 Y activen la campanita de notificaciones por si quieren que YouTube les avise cuando subimos un video o cuando estemos haciendo una transmisión en vivo. También nos pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook pueden entrar al grupo que es privado pero me pueden mandar solicitud que se llama El Rincón del Vago Gamer. También mi nombre de usuario en Facebook es Leviatán Rojo. Tengo una página y también en Instagram me llamo Leviatán-rojo-oficial. Y bueno, pues me pueden mandar solicitud de amistad o mandar mensajes por ahí. De mi parte es todo amigos. Gracias por su apoyo. Cuídense mucho. Y nos vemos para la próxima. Bye a todos.